Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. José Aseñas para la Red 1. Carlos, consultarte acerca de cómo ves al equipo en relación a las bajas que ha tenido adelante, cuánto le va a afectar esto a Bolívar de cara al futuro, y si le puedes dar unas palabras a La Paz por su aniversario que se viene este fin de semana, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. La verdad que bien, o sea, hay que tener un poco de paciencia con ese tema. Yo sé que el tiempo nos está jugando en contra, pero de nuestra parte estamos tranquilos, entrenando de la mejor manera, ya enfocado en lo que va a ser el primer partido contra Blooming, y así partido a partido vamos a ir preparándolo, ¿no? Después nos queda otra que tener paciencia, que esperar, y que bueno, los chicos que lleguen, nosotros ayudarlos a que se aclimaten más rápido, no sé, por darte un ejemplo, vienen con su familia, el tema del colegio de los chicos y todas esas cosas, nosotros ayudarlos por ahí a que consigan una vivienda también, siempre está predispuesto para que se adapten lo más rápido posible, y su cabeza solo esté en entrenar, en conocer a los compañeros dentro del campo de juego, y en rendir, ¿no? Sí, muchas felicitaciones, la verdad, sabemos que se viene su aniversario, es una ciudad donde muchos de nosotros nos sentimos muy identificados, muy queridos, y siempre el agradecimiento de mi familia y mío, por supuesto, va a estar presente. Buenos días, Lampe, te saluda Brando, el de Bolívar 24-7. Lampe, ¿cómo va la preparación del plantel celeste y cómo lo viste la incorporación del nuevo zaguero, por ejemplo, Anderson de Jesús, la vuelta de Granel y de Tonino? Gracias. Son jugadores muy buenos, ¿no? Bueno, yo no tenía la oportunidad de conocerlo al central, a nuestro nuevo compañero, y muy intenso, la verdad, es rápido, me ha llamado mucho la atención, después de Alex y Tonino, como vos sabés, todos lo conocemos, sabemos lo que le pueden dar a la institución, sabemos la calidad de personas que son, de jugadores, calidad técnica, humana, creo que han sido tres muy buenas incorporaciones del club y ya están con el overall puesto para ayudar a seguir cumpliendo los objetivos que tenemos en este semestre. Carlos, buenos días, te saluda Julio Baptista para los dueños de la pelota. Carlos, se viene Brumming, ¿cómo está el grupo? ¿en lo mental, en lo físico? ¿el partido va a ser de visitante? ¿cómo se espera a tal situación? Gracias. Bueno, va a ser un partido como los hace Brumming en su cancha, ¿no? Siempre jugando igual, igual, presionando, tratando de forzar algún error en salida, o haciendo que por ahí golpeemos un poquito más en largo. Creo que ellos lo dejan todo, es un equipo que a pesar de que no ha podido incorporar en mucho tiempo, que recién lo ha podido hacer, se ha mantenido, y eso habla muy bien, creo, del cuerpo técnico y los jugadores que hay en el club Blumming, porque no es fácil, todos los equipos se refuerzan y ellos durante un año no pudieron contratar a nadie y creo que para mí les ha ido muy bien porque han estado ellos en desventaja y ahora va a ser un equipo mucho más duro porque ya ha empezado a incorporar jugadores importantes. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días, Juan Pablo Mamani de la cancha de Bolivisión. Si hay prioridades, ¿pasan a ser los octavos de final o por ahora el reinicio del campeonato liguero? Teniendo en cuenta de que, te digo esto porque para octavos va a haber siete partidos, incluido el clásico. ¿Cuál pasa a ser la prioridad, Carlos? La prioridad, obvio, el torneo de la liga, porque yo creo que el torneo de la liga te va a hacer llegar bien a los octavos de final. Entonces, para nosotros es importante porque también nos jugamos una clasificación para el próximo año, que es el año centenario del club. Para nosotros, la verdad que todo es muy importante, pero vamos a ir partido a partido. Hoy día el partido más importante que tenemos es Blumming y la próxima semana será otro equipo. Entonces, la cabeza de todos mis compañeros está en Blumming y no en Flamengo, que falta un montón. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Álvaro Rodríguez de Fútbol Manía. Carlos, ¿cómo estás anímicamente para encarar este segundo semestre, teniendo en cuenta que fuiste a la Copa América y no tuviste minutos? Creo que a cualquier jugador le puede afectar aquello de no jugar en una Copa América. ¿Cómo estás tú sobre ese tema? Por favor, gracias. La verdad que muy bien, estoy muy bien. La verdad que estuve muy bien en la Copa. Creo que en los amistosos también demostré estar muy bien, que fue el partido con México, que perdemos 1-0. Muy sólido, muy tranquilo. Después, el tiempo que me tocó con Colombia, muy bien. Excelente, por no decir, porque creo que no me equivoqué en absolutamente nada. Y era un partido que estaba muy caliente, que estaba complicado. Después, ya son decisiones técnicas. Pero, obviamente, desde la cabeza creo que es lo mejor que tengo. O sea que estoy fuerte, estoy con todas las pilas puestas. Ese par de días que nos dio Flavio para despejarnos un poco después de estar encerrado 33 días, la verdad que nos han ayudado mucho para recarrear pilas y venir con todo, porque este semestre tiene que ser nuestro y para ello tenemos que trabajar duro, estar bien de la cabeza y que haya ese complemento también dentro de la cancha.